Buenos días, un gusto que vengan y un placer poder hablar de coro y de estos 30 años que ya llevamos de vida musical. Mónica, ¿cuántos coreutas dieron el puntapié inicial en estos 30 años y siguen estando en el coro? Bueno, del primer coro, del primer día de octubre de hace 30 años, está el director, por supuesto, Susana Berges y yo. Patricia Robledo es de la primera hora, pero estuvo un tiempito que no pudo concurrir, pero cumple los 30 años. Y César Echar, que tiene casi 29 y pico, porque entró un tiempito después al coro. Somos los más antiguos, no digamos los más viejos, sino los más antiguos en el coro. ¿Cómo nació esta necesidad de que la Municipalidad de Navarro tenga un coro municipal? Bueno, mira, yo siempre participé en algunos coros que se hacían acá en Navarro, había gente también que lo había hecho. Y sabíamos estar en el colegio San José, compartíamos horas de trabajo y de charlas también con Dolores Valverde y Aideno Taristéfano. Y bueno, siempre, ¿qué podemos hacer? Podemos trabajar con esto. Bueno, un día surgió una charla y si reflotamos la actividad coral, y bueno, y a ver, entre las tres, ¿qué podíamos hacer? Bueno, entonces Dolores se comprometió a buscar algunas partituras, algo para la primera reunión. Yo comencé con la parte de buscar gente, que conocía a quienes cantaban, cómo estaban, la parte de relaciones públicas, digamos, y atraer gente. Y ahí Dessi iba a encargar de hablar con el profesor de la banda, que en ese momento acababa de llegar a Navarro, el liceo, que cayó en nuestras manos. Entonces, por esos días estaba Cachito de Intendente y Lisi era recientemente directora de Cultura. Entonces dijo a Dessi, bueno, yo le pregunto a Lisi, a ver, ¿qué le parece? Y vamos a consultarle a este señor Ali, que viene para la banda, si sería gustoso dirigir también el coro. Y bueno, ¿viste? La conjunción de planetas se alinearon, todos dijeron que sí, y comenzamos. No obstante, antes de ese día de presentarnos al liceo, porque queríamos hacer una cosa más importante, que no nos dijera que no, que algo hacíamos. Nos reunimos en la biblioteca Ruiz de Renchum. En la biblioteca Ruiz de Renchum eran como 60 personas, y cantamos todos al unísono la canción del Mundial 90, de Italia, que es bellísima. Bueno, esa la cantamos entre todos, y ahí nos dimos cuenta con Dolores que nosotras, esa masa coral, no la íbamos a poder dirigir. Un grupito de 4 o 5, como habíamos cantado en la escuela, o como hacíamos siempre, sí. Y bueno, ahí el liceo nos dijo que sí, y empezamos a caminar estos 30 años. 30 años donde han pasado muchas personas, muchísimas personas en el coro, y bueno, estamos llegando a la actualidad, y ustedes están preparando, ustedes, las chicas del coro, están preparando el festejo para los 30 años, que es en el mes de octubre. A través del Facebook vimos distintas actividades que van a realizar, o algunas de las actividades que van a realizar, una vez por mes, ¿es así? Sí, mira, esta es la idea, nuestro festejo de los 25, que fue a todo trapo, dijimos, bueno, a los 30 volvemos a hacer el festejo como este. Teníamos idea de hacer varios encuentros corales en el año, de ir a distintas localidades, y hacer acá en Navarro un gran encuentro coral con todos los coros, por lo menos de alrededor. Bueno, esta situación inesperada de la pandemia nos ha trastocado todo lo que pensábamos hacer, y nos fuimos renovando. Te digo que hasta el día de hoy, estamos desde los primeros días de marzo, que se declaró la pandemia el 17-19, estamos ensayando vía Zoom. Nos tuvimos que acostumbrar todos a trabajar de esta manera, a aprender, porque nos ha costado mucho, porque nosotros siempre tenemos un director adelante. Entre todos preparamos el tema, si bien nos reunimos por cuerda para ensayar, necesitamos la guía de él, y somos siempre 4 o 5 en cada cuerda. Ahora es cada una solita, consigo mismo o solito, y vía Zoom. Así que el Liceo nos manda las partituras, cada uno las aprende, el que tiene apoyo de instrumento lo hace, el que lo puede hacer de otra manera, o siguiendo la guía que nos manda. Y todos los sábados, a la misma hora que nos reuníamos acá en la biblioteca para ensayar, lo hacemos vía Zoom. Estamos preparando, por ahora, un tema inédito. Muy bueno. Sí, estamos repasando otros que son de nuestro repertorio, y algunos temas que teníamos grabados en la sala del CEPLA, de hace dos años. Bueno, se está analizando la parte de sonido, para darlos a conocer. Ya tenemos un tema editado, le hemos colocado imágenes que lo hicimos entre Zunilda y yo, a quien le agradezco que me haya ayudado con la parte técnica, que lo vamos a dar a conocer en este tiempo que nos queda. Entonces, en este arreglarse, ayornarse, acomodarse y aprender en estas épocas, una de las primeras actividades que hicimos así a nivel social, para comunicarnos, para que el coro tenga presencia, que nadie se olvide de nosotros, hicimos estos barbijos. Yo tuve la idea, pero mis manos no son para esto. Esto lo hizo Patricia Robledo, que es muy habilidosa, así como es con el canto, lo es con la parte de costura, y bueno, los armó ella, y la impresión la hicimos en lo de Walter. Es una manera de llevar nuestro canto, nuestro estar y nuestro compartir a la gente. Nosotros pretendemos que, por lo menos, cuando se vea este distintivo, y nos recuerden, sepan que hay un coro Navarro, que no dejó de realizar sus actividades a pesar de esto, que va a continuar, y si Dios quiere, a fin de año, si es que nos podemos encontrar y estar, vamos a hacer un recital. Si todo está bien, haremos un recital con público, y si no, ya veremos las formas de realizarlo. En este sentido, hemos trabajado también con la Dirección de Cultura, grabando el himno nacional, Marcha a mi bandera, y ahora haremos Marcha a San Lorenzo, de la misma manera. Después se mezcla, y bueno, estamos presentes. Después de esto, vamos a ver si hacemos otras actividades, así como hacer el verbijo, hacer otras acciones, una por mes, que tiendan a relacionarnos con la gente, estar con ellos, que sepan de nuestra existencia, que festejemos juntos, que transitemos este camino. Si no se puede hacer para el 2020 este recital, bueno, serán todas acciones previas, y lo festejaremos en el 2021, o cuando todo esto haya pasado y nos podamos volver a encontrar. Exactamente. Mi última pregunta, ¿qué es ser coreuta para vos? Ah, un placer. Un placer, un compromiso, una responsabilidad, y yo tengo muchas ganas que todo el mundo pudiera sumarse. Si no, no hubiéramos aguantado o permanecido 30 años. Al que no le gusta, no sabe, le parece que es fácil, que es reunirse, que lo puede hacer. Sí lo puede hacer cualquiera, puede cantar, pero tenés que tener constancia, responsabilidad. Nosotros nos reunimos todos los sábados con el liceo, pero durante la semana, cada uno lo ensayó, tiene su grabación, o ya te digo, lo ensayó con un instrumento. En épocas que nos podíamos encontrar, nos encontramos en la semana por cuerda. Entonces, ya vamos avanzando. Es un trabajo de todos los días. En el caso mío, yo estoy pensando continuamente en esto. O por ahí estás haciendo otra actividad y vas ensayando la canción. Salgo a caminar, salgo con los auriculares, voy ensayando. Es una pasión y no me animaría, por ejemplo, a cantar sola. Ahora, solista no, pero es otra cosa cantar en grupo. De hecho, hay muchas personas que invitamos a través de todo el tiempo, que han sido solistas acá en Navarro, excelentes personas, excelentes cantantes, pero han intentado hacerlo y algunos, todos nos dijeron, no es lo mío, dice. No puedo hacerlo en grupo, porque el solista tiene una libertad que no tenemos nosotros, porque nos tenemos que trabajar en grupo. Es uno a uno, tenemos que ir perfectamente sincronizados. Es una actividad de equipo y eso es lo importante. Tiene que haber compromiso, responsabilidad, solidaridad, paciencia, porque a veces están ensayando una voz y les sale muy bien y hay otra que le cuesta más porque es más difícil. Bueno, tenemos que ir acomodando los tiempos de cada uno y nos apoyamos unos a otros. Eso es lo más importante. Mónica, muchísimas gracias. No, por favor, al contrario.